Música Me sacaron de chirona No se les convendría Que el destino grande sacó En el lugar de la lista No las vuelvo de chicao Ya les va a dar Son traidores Un patrón en ruedas Mi hervirita morada Por campaña Un patrón en ruedas Un patrón en ruedas Un patrón en ruedas